Chavo, ¿vamos a jugar algo así? Que no, que no oíste con tus propios ojos lo que dijo el profesor ¿Qué dijo? Que nosotros debemos permanecer en cuaresma C'è la luna e mezzo mare, mamma mía, me mare date Fighe mía, cuttaduré, mamma mía, te pensadú Si tú rurla, gangare, e dove va, e dove viene Si te piacciono los maccarones, me piacciono los spaghetti La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yuhuhuh, paisano C'è la luna e mezzo mare, mamma mía, me mare date Fighe mía, cuttaduré, mamma mía, te pensadú Si tú rurla, gangare, e dove va, e dove viene Se me no sé si c'è manetene Ci giudinelle, cuando se belle, tú te no faccio de una mozzarella La la la, la 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 This is a tough song for me to sing I don't speak a good a trallion How's you feel, a deeny boy? I'm a feel a hawk and a duck and a dicky boy Well, a river dirty, a deeny boy I river see you, dicky Bye 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 Bye